Este no es un simple vídeo más, esto marcará un antes y un después Y es que hace poco os pregunté si preferíais calidad o cantidad Y creo que habéis decidido Y os traigo un nuevo vídeo para mejorar su propiedad Bueno, bienvenidos a mi canal, yo soy El Vente y vamos a hablar de sus propiedades Y los que me sigáis por el contenido, no tenéis nada de que preocuparos Porque si, seguiré subiendo lo mismo Lo único que voy a poner un plus, una gran mejora Que creo que tanto a ti como a mi, nos va a aportar mucho En Instagram voy a seguir subiendo lo mismo Voy a intentar ser muy activo, pero en Youtube quiero que los vídeos sean de alta calidad Quiero que realmente transmitan algo Y espero que estés de acuerdo conmigo Espero que estés dispuesto o dispuesta A acompañarme En este Nuevo camino ¡Gracias! A... Gracias por ver el video.